Seguimos con Ramón Lobo aquí hablando de todo. Ramón, fíjate, hay un efecto que se vio en algunas ciudades con mucha fuerza, que es este boom de las zapaterías, ventas de carros y de, ¿cómo se llama? Donde venden productos, los bodegones. Y según los economistas hay sitios como el Zulia donde el 57% maneja dólares, pero lo cierto es que la economía se dolarizó. Y Maduro y el gobierno que tuvo reservas para adoptar esas políticas, bueno, es famosa la frase de Aristóbulo, si nosotros quitamos el control de cambio nos tumban. Ahora está viendo estas posibilidades con otros ojos. Esto fue, digamos, hay una planificación, hay alguna política dirigida a que este fenómeno del dólar se convierta en política oficial y entonces haya cambios, se busque diversificación. Fíjate que aprobaron de ingresos, en estos días aprobaron que todo lo que venga de afuera, la importación no tiene impuesto. ¿Está claro el gobierno en este tema de dolarización o es una cosa momentánea, pasajera? Mira, si vamos al concepto de una dolarización, significa que un gobierno asume el sistema, o el patrón de intercambio lo asume de otra moneda, en este caso sería del dólar, que no es el caso venezolano. Y las políticas monetarias, cambiarias e inclusive fiscal, en parte quedan sometidas a las que pueda dictar el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, situación que no es así. En Venezuela ha aumentado la circulación del dólar, como en la frontera ha aumentado la circulación del peso, y es una consecuencia de todo el esquema de la guerra económica que ha generado una inflación inducida. Y las personas buscan es proteger ante la situación que se está presentando de la pérdida del valor adquisitivo del Bolívar, asumen otras monedas para efecto de una protección, pero no hay ninguna situación de dolarización. Ha aumentado la circulación de esa divisa, y si vamos hacia Bolívar, con toda seguridad nos podemos conseguir el real brasileño. Pero Maduro dijo, oye, qué bueno esto del dólar. No, el presidente lo que quiso decir fue eso que aumentó la circulación, y él dice, me parece muy bien que aparezcan dólares de los privados, porque están acostumbrados solamente a que el gobierno le entregue las divisas, y nosotros tenemos una situación de escasez de divisas, producto de que han mermado lo que corresponde a la factura petrolera, y los gastos siguen arriba, pero los ingresos están abajo, entonces aparecen dólares por parte de sectores privados. Entonces, esos bodegones, esos negocios que nosotros vemos en determinadas ciudades bien equipados, es producto de un esfuerzo propio, y eso lo saludamos porque aumenta la oferta. Ahora, nosotros estamos en una situación coyuntural, difícil, complicada, pero la moneda oficial es el Bolívar, y quiero que sea bien claro eso, ha aumentado la circulación del dólar o de monedas extranjeras, pero eso nos indica que asumamos una política fiscal o monetaria desde el gobierno de los Estados Unidos. En el actual esquema de conflictividad, gobierno-oposición, la oposición contra esos países y los Estados Unidos respaldándolo, ¿qué futuro hay? ¿qué futuro económico hay? ¿Cómo con estas sanciones que tú misma pusiste? O sea, ¿cómo se puede generar bienestar económico en un cuadro así? O sea, ¿qué salida hay para el país si continúa gobernando el socialismo del siglo XXI en estas condiciones? Mira, hay que mirarlo desde dos perspectivas. Uno, bajo el esquema de la agresión que mantiene el gobierno estadounidense, que es como el gobierno ha venido trabajando, buscando diferentes alternativas, nuevos mercados. Hemos venido fortaleciendo las relaciones con los países euroasiáticos. Por un lado, socios comerciales están más lejanos, sí están más lejanos, pero si estamos cerrados por el lado de Occidente, tenemos que buscar esos espacios. Y ahí hemos avanzado de manera importante para el intercambio, también para la colocación de nuestro petróleo. Dos, nuevos medios de pagos nacionales e internacionales. El gobierno de Estados Unidos, a través de sus organismos internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, tiene lo que se llama el SWITCH. Eso es un código que te valida una operación a nivel internacional. Ellos nos han venido cerrando de forma tal de tratar de limitar el comercio con el exterior, desde Venezuela y desde el exterior hacia Venezuela. Y eso, hemos buscado algunas alternativas. Uno, tiene que ver con el empuje que estamos dando de manera conjunta para el sistema de pago que quiere implementar el gobierno chino. Los rusos también están estableciendo un sistema de mensajes financieros que va a sustituir o va a servir como alternativa a lo que es el SWITCH. Pero en el caso venezolano, nosotros debemos saludar y en estos minutos, todo lo que tiene que ver con el esquema del petro. Que si el gobierno de Estados Unidos en su momento lo sancionó, como ya se lo demostré apenas se implementó, es una alternativa real para nosotros buscar la manera de sortear esas dificultades con socios a nivel del extranjero, pero también a nivel interno como una reserva de valor para efectos de que la gente no busque divisa extranjera, sino si quiere buscar la manera de mantener un poder adquisitivo, también puede utilizar el dólar y vemos, perdón, puede utilizar el petro y vemos ese efecto positivo. Hoy todo el mundo te habla del petro. Se entregaron 8 millones, a 8 millones de personas en el país fueron beneficiados. 4 millones y medio de pensionados y jubilados y 3 millones y medio de empleados que se le entregó medio petro. Pero eso, todo eso que está señalando puede sacarnos de la actual situación económica, producir, que la gente tenga gasolina, que no se vaya la luz, que haya comida, que haya mercado, que haya trabajo. Eso va permitiendo darle fluidez al tema del comercio a nivel interno y también su vinculación con el sector extranjero. Pero nosotros tenemos que aumentar nuestra producción, que es lo que tú haces referencia. Y para eso tenemos que aumentar el ingreso de las divisas. Para eso tenemos que mejorar la actividad petrolera, aumentar la producción que se ha visto afectada por todo este quema de limitación de entrada de divisas, pero también de servicios especializados que no le prestan a la industria petrolera producto de que las empresas se puedan ver sancionadas. Fíjate, los Estados Unidos siempre atacó a Cuba por los derechos humanos y en el caso venezolano, igualito. Una de las aristas por donde más se ha metido quienes son adversarios al gobierno son los derechos humanos. Cantidad de presos, gente que ha muerto a manos de la seguridad, de los organismos de seguridad de Estado, exilados. Una cantidad de elementos que estorban para el libre debate, para el ejercicio de la democracia. Con respecto a eso, había un compromiso con quienes suscribieron el pacto de la Casa Amarilla para liberar una cantidad de presos y eso ha sido como en gotas dificultoso en estos días. Henry Falcón dijo, nos paramos, nos regresamos hasta que no se liberan los pesos. ¿Por qué no se liberan los pesos? No, bueno, lo que pasa es que hay que ir evaluando cada caso en particular. Son políticos que están presos por haber cometido alguna irregularidad, haber vulnerado algún esquema legal que está establecido en la Constitución y el gobierno ha abierto esa posibilidad, pero temas diferentes. Ahí actúan también o concurren tanto el Poder Judicial como el Poder Ciudadano y es la interrelación de los distintos poderes que nos pueden ayudar a acelerar ese proceso. Ayer, antier, se liberaron 14 personas y es lo que nosotros queremos dar muestras de la amplitud y la vocación que tenemos para buscar la manera de conseguir puntos de encuentro que nos permitan una relativa tranquilidad, de seguridad, certidumbre y de esa manera asumir las tareas, porque es complicado estarnos defendiendo a nivel interno, estarnos defendiendo a nivel internacional, pero también estar ocupados de todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, de generar las distintas políticas que nos permitan apuntalar, nos permitan recuperar el funcionamiento de la actividad como tal. Gracias Ramón por estar con nosotros y feliz año. Vamos ahorita, ¿quién viene ahorita? Dígame a ver quién viene que se me olvidó en el Kikosi, póngamelo aquí en pantalla. Ah, Adriana Montiel. Ah, porque ella agarró y me sentó, fue en la silla del IVA, me sentó a mí y empezó a hablar de ser ya de televisión, como yo soy fanático de la televisión, como decía Bolívar, un hombre sin televisión es un ser incompleto. Ya regresamos.